¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a ver cómo saber que tengo una mala energía o una entidad pegada a mi cuerpo por el olor. Agradezco mucho a las personas que me han escrito a través de las redes sociales. Igual voy a dar contestación a esta pregunta. Miren, muchas ocasiones en el campo áurico, llámale energía vital, pranayam, hay entidades que se diferencian de alta vibración a baja vibración por el olor. En entidades de alta vibración hay olores como rosas, jazmín, olores a flores muy agradables. Eso quiere decir que hay una entidad de luz alrededor de nosotros o en algún lugar o cerca de nosotros. Pero cuando llega una persona y de repente huele a podrido, drenaje o alguna situación al acercarte a ti y que solamente ciertas personas puedan tener el olfato y oler a nivel espiritual esto, es indicativo de que algo anda mal. Algo te está acechando, una entidad de baja vibración, un espíritu inmundo, un demonio o simplemente hay un trabajo de brujería en consideración por el olor. Esto no es para que te asustes porque hay personas que dicen, oye, pero tengo buena sed o hago mil cosas. Es recomendable muchas veces cuando tengas esta situación, lo más rápido que puedas, consíguete sal de grano, sal de cocina, o sal de mar, o sal del Himalaya. En tina de agua, mézclalo y alguna loción de tu preferencia y date baños. Baños que vas a estar depurando. Y es cosa, hecho adrede, vas a empezar a oler el drenaje que huele, que vas despojándote de esto y huele a podrido. Eso quiere decir que todo se va liberando. Cuando una persona está vibrando también una emoción negativa y el acumulamiento de situaciones que te han pasado en tu vida, también hay entidades oscuras o negativas o espíritus descarnados que se acercan y se te pegan a ti. También es creado también por nosotros por un sentimiento. Y esto provoca que igual tengamos este tipo de olores tan desagradables. Cuídense por favor a donde vayan y también a donde hay personas que van mucho a lugares ya sea de cementerios, panteones, lugares embrujados, que les encanta la adrenalina de andar experimentando cosas, pero no sabes bien lo que te vas a topar. Y como vuelvo a decir, se te pega todo eso. Tengan cuidado. Gracias, mil bendiciones. Y nos vemos en una próxima transmisión. Déjame tu comentario, por favor. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.